¿Qué es la imagen del Dios Invisible? Pero dice, déjenlo, déjenlo, déjenlos que vengan. Un Jesús que se deja tocar por una hemorroiza, sin pedirle permiso y le arranca virtud. Por un paralítico que le dice, quiere ser sano y lo sana. Un Jesús que se muestra. Pero también vemos un Jesús que se esconde. Un Jesús que le vuelve las espaldas a mucha gente. Un Jesús que no le contesta al rey Herodes, hazme un milagro. Dicen que tú eres muy milagroso, hazme un milagro. Quiero verte. Ni le contestó. Un Jesús que entonces a unos se les niega y a otros se les muestra. Pero es el reflejo del Padre, ¿no? El Padre es así también. Pero aquí vamos a ver a un Padre, a un Dios severo. Y a un Dios bondadoso. ¿Cómo pueden ser las dos cosas? Bueno, depende cómo uno se porta ante Él, ¿no? Tú puedes tener un Padre bueno, bondadoso, y le faltas el respeto o haces faltas contra Él. Vas a hallar un Padre severo. Es el mismo. Pero va a depender de tu actitud. Que seas severo o bondadoso. Ahora, aquí está hablando de la oportunidad de ser salvos. El capítulo 11. Y está hablando de que Dios va a mostrar su mensaje salvador a todos. Sin excepción. No me pregunte por los mayas, por los incas. Por los otentotes de la Oceanía. No, no me pregunte por nadie. Todos. Van a tener el mensaje. Nadie va a ser condenado o salvado sin haber oído el mensaje. Por eso será predicado este Evangelio a toda criatura. Y entonces vendrá el fin. Por eso hay que ir y predicar. Platicamos con un grupo de pastores hoy en la mañana. Claro, Dios no va a depender de nosotros para que sean notificados todos. Porque a lo mejor nosotros no cumplimos nuestro ministerio. A lo mejor nosotros pereciamos. A lo mejor nosotros no vamos. Nos hacemos rogados. Y Dios tiene que llevar el mensaje a todos. Va a pasar como, ¿quién iba a predicarle a Saulo? No iba a depender de los miedosos que no querían ir con Saulo. Ni siquiera dependía de Ananías que le dijo, ve, habla con Saulo. Señor, pero si ese mata gente. No, ya lo amancé. Ya es una mansa paloma ahí. Ah, vaya. Así sí voy. Dijo Ananías. Y todavía Ananías entró así. De lejos. Bueno, con esto quiero decir, que el Señor tiene un plan salvador que se basa, no en las obras, sino en la fe. Por gracia, regalo. Por gracia, soy salvos. Y esto, la gracia, por la fe, dice. Y esto, esta fe, no es de vosotros. Es un regalo de Dios. Para que nadie se gloríe. ¿Cuándo le dieron la fe a usted? Mire. ¿Será que hay que tener fe para creer en Jesús? ¿O será que hay que creer en Jesús para tener fe? Pues, por supuesto que hay que tener fe para creer en Él. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer y cómo van a invocar aquel en quien no creen? Entonces, Dios tuvo que haber dado una fe salvadora. Como regalo a toda criatura, incluyendo a Luzbel. Por eso dice de Luzbel, se condenó, se perdió, porque no permaneció en la verdad. Aún Él tuvo, la verdad. Bueno. Entonces, es una fe universal. Es un regalo de Dios para que las criaturas descarriadas, perdidas, porque se perdieron. Y nadie se puede perder si no alguna vez estuvo hallado, ¿no? Encontraran la salud, la salvación. Entonces, la salvación, más bien la condenación, la condenación. No es por tus pecados. Es porque no hiciste buen uso de la fe salvadora. Porque si hubieras hecho uso de la fe, te hubieras salvado. Si no haces uso de la fe, te vas a perder. Pero no solo de la fe, de la fe en el autor de ella. No ha oído usted esa frasecita. Bueno, en teniendo fe. Todo es posible para el que tiene fe. Dicen en cualquier religión. Ah, mañana. Fe en Jesús. Autor y consumador de la fe. Ah, ahora. Hace mucho tiempo, le hablaba yo a una persona inconversa, pero religiosa. Y le estaba contando un milagro del Señor. Pero yo sabía que ella no creía en el Señor. Me dijo, bueno, teniendo fe, la fe hace milagros. Pero ella se estaba refiriendo a que uno por su fe, está creando algo que lo favorece. Porque no creen que la fe tiene que estar fincada en la persona eficiente. O se puede tener fe en el papá, la mamá. Se puede tener fe en los antepasados. O se puede tener fe en los muertos. Bueno, pero hoy vamos al punto. ¿Cómo va a salvar el Señor? Va a regalar la fe. Y te va a decir, bueno, te doy la oportunidad de salvarte. ¿Por qué a todos? ¿Por qué a todos? ¿Por qué cuando vino a la tierra a uno se le mostraba y a otros no? Pero es que ya les había repartido la fe a todos. Y Él se le mostraba severo. A los que lo rechazaban por la fe. Es decir, que no hacían fe. Y se mostraba bondadoso. A los que teniendo fe lo buscaban. Ahí se les mostraba. Entonces, la clave estaba en el buen uso de la fe o el mal uso de la fe. Bueno. El Señor tenía un pueblo escogido a saber en qué tiempo. Ese pueblo se llamaba. Este pueblo se llamaba Israel. Israel. Le llamó a él ramas naturales del olivo. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde sacó el buen olivo? Pero había un buen olivo. Con sus ramas naturales. Que no fueron puestas ahí. Sino que ahí estaban. Ahí nacieron. Ahí crecieron. Pero resulta que estas. Estas ramas. Muchas de ellas fueron desgajadas. Estamos haciendo la figura del olivo. Bueno. Si fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? Más bien. ¿Por qué eran ramas primero? Porque tenían fe. Porque sin fe. Nadie podía estar pegado. Al olivo. Estaban nutridas las ramas por la savia del olivo. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús. Porque fueron desgajadas algunas. Leo el verso 20. 11-20. Por su incredulidad. Ahora. Dígame usted. Honradamente. ¿Qué los volvió incrédulos? Habiendo sido creyentes. ¿O todo el tiempo eran incrédulos? No. Porque eran ramas. Naturales. Nutridas de la raíz. ¿Qué los volvió incrédulos? Bueno. Yo me quisiera preguntar. ¿Qué volvió incrédulo a Luzbel? ¿Qué volvió incrédulos a los ángeles que siguieron a Luzbel? Bueno. Dejemos a Luzbel que ya está condenado. Pobre. Ya se lo llevó el diablo a Luzbel. Pero las ramas. Desgajadas. ¿Por qué desaprovecharon la oportunidad? Por incrédulos. Yo lo estoy leyendo, ¿no? Por su incredulidad. Fueron. Desgajadas. Esas ramas. ¿Por qué? Ahora. Se está refiriendo a los judíos. Ahora tú dices. Gentil. Si hay algún judío, hagas el sordo aquí. Pero si somos gentiles todos. Pero tú, gentil. Por la fe. Por la fe. Te mantienes. ¿Le damos un aplauso? Tú, rama. Por tu falta de fe. Te arranqué. Tú, gentil. Que ni a rama llegas. Por tu fe. Te mantienes. Ahora. Esa fe hay que sostenerla. Porque si no, no dijera. Te mantienes. Hay una cita muy corta que dice. El justo vivirá de la fe. No por la fe. De la fe. La fe será su nutrición. Porque está atravesando un valle. En que sólo por fe vamos a detectar. No por vista. Entonces vamos a estar como el radar, ¿verdad? Emitiendo ondas. Para saber dónde estamos. Porque no se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Esa se llama mantenimiento de la fe. Si el murciélago que anda en las tinieblas no emitiera esos sonidos, se chocaría con todo. Pero emite y cruza y emite y cruza. Mantiene la dirección por sus ondas. Por sus silbidos. Pero, pues pasémoslo a la fe. Tú tienes que estar emitiendo fe. Emitiendo fe. Porque no ves. No ves. No ves. No ves. Y no ves. Y no ves. Y no ves. Ahora. Si fuera una era de ver. ¿Para qué la fe? Señor, si me haces esto. Ver, ¿verdad? Ver. Entonces si yo creo que existes. Entonces si yo te sirvo. Bueno, para que la fe. ¿Para qué pedir lo que hace? Tienes. Muy bien. Tú que estás mantenido de la fe. Que te regalaron. No te enorgullezcas. Porque no estás por listo. No estás porque eres muy inteligente. Te voy a decir una cosa que te va a bajar los humos a ti y a mí. Los más inteligentes no están aquí. Andan por la calle. Tal vez borrachos. Tal vez a saber en qué cosa. Qué inteligentes, ¿verdad? O sea que la verdad de la inteligencia es esta. Conocer al solo Dios verdadero y a Jesucristo que ha sido enviado. Esa es la vida eterna. O Padre, dijo Cristo, te alabo porque escondiste estas cosas a los sabios. Se las revelaste a los niños. Niños con bigotes. No está hablando de una edad fisiológica. Está hablando niños adultos. O adultos niños. Que son tan ingenuos que creen en Jesús. Son tan ingenuos que le creen a Dios. Los otros son muy inteligentes. Se creen a ellos mismos, ¿no? No te ensobervescas. Más bien teme al ver el desgajamiento de ramas. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales que perdieron su fe. A ti tampoco te va a perdonar si pierdes la fe. Entonces todo el arte está en no perder la fe. Y la fe no es una obra. Porque si fuera mantenernos correctos, mantenernos rectos, serían obras. Impecables. Eso sería salario, dice. Ya que te mantuviste, como me dijo cierta persona, tengo cuatro meses de no pecar. Si te mantienes en esa recta, llegas al cielo y dices, aquí vengo, deme mi salvación. Ya me la gané. Pero no va a llegar ninguno así. Todos van a llegar. Yo no sé por qué me dieron el cielo, pero aquí estoy, ¿verdad? El hermano del pródigo, le preguntó al pródigo, ¿y por qué te dieron fiesta? Te dio fiesta mi papá. Yo no sé. Yo no sé por qué me hizo hijo otra vez. Porque yo no merecía. Yo entré aquí para jornalear. ¿Qué culpa tengo yo que me tomó por hijo otra vez? ¿Qué culpa tengo yo que me hizo hijo otra vez? ¿Qué culpa tengo yo que me hizo hijo otra vez? O sea que los que vamos a llegar allá, a la eternidad, a vida eterna, vamos a llegar creyendo que no la merecíamos. Como van a llegar muchos al infierno creyendo que no lo merecían. Bueno, eso ya es problema de ellos. Así pues, considera la bondad, Dios bondadoso. Considera la bondad, pero también mira la severidad de Dios. Dios tiene fuego que purifica. Tiene fuego que enaltece. Fuego que levanta. ¿Cierto? Y ese mismo fuego quemó a Nadab y a Abiu. Y los consumió. Él mismo. Porque también es fuego que consume. Él tiene fuego que no consume la zarza. Pero tiene fuego que consume hombres. Entonces, si hubiéramos podido ver a los hijos de Aarón, Nadab y Abiu, que pecaron, profanaron el templo de Dios. Se quedaron hechos carbón. Con el mismo fuego con que ellos incensaban. Con el mismo fuego con que ellos incensaban. Porque nosotros queremos ver a un Dios de luz. De fuego. Que ilumina. Pero también miremos que tiene fuego que consume. No se puede jugar con ese fuego. Considera la bondad y considera la severidad. Ahora dice, la severidad con los que cortó. ¿Usted se imagina? Él quitando oportunidad final. Fuera. Malditos al fuego eterno. Así tan clavos. ¿Cómo no? Sí. Nos conozco, obradores de maldad. ¿Así? Sí. Porque fue bondadoso. Y no consideraron su bondad. Severidad con los que cayeron. Bondad contigo. Que estás de pie. A pesar de tus defectos. De tus traspiés. De tus debilidades. A pesar. Estamos de pie. A pesar de nosotros. Pero por la fe. Bondad contigo. Me cala hondo. Lo que voy a leer. Ahora. Si. Bondad contigo. Si es que. Te mantienes. En esa bondad. No creas que porque Dios no actúa inmediatamente. No creas que no te ve. Es bondadoso. Otra vez tenemos que recurrir a Sansombra. Sansón le transgredía sus leyes. El Señor lo vio. Tuvo apuros después de transgredir las leyes. Y le dio fuerza. Y salía adelante. Dos veces. Quiere decir. Que Sansón creyó. Que Dios no veía. Porque no actuaba. Pero lo que estaba esperando era que se arrepintiera. Que procediera. A enmendarse. A arreglarse. En la tercera. Fue la vencida. Se fue Dios. Ya no tuvo oportunidad. Dice un proverbio. El que reprendido. El que Dios reprende. Avisa. Endurece la cerviz. De repente. De repente. Y hace un aviso. Será quebrantado. Y no habrá para él medicina. Será severo. En una parábola. El Señor pone. A sus siervos. Los llama. Les pide cuentas. Premia. Y le quita el talento. La mina uno. Pero los enemigos. Los elimina. Delante de él. Severo. Se le han de haber hincado. Los enemigos. Y a ver. Señor. Tengo hijos. Señor. Perdóname. Es tarde. Au. Fuera. Severo. ¿No? Pero cuánto tiempo. Fue bondadoso. Cuánto tiempo. Rogó. Rogó. A los del arca. Ciento. Veinte. Años. Que entraran. ¿Qué? Mi botella. Y le daban hasta empacha a los chiquitos. Yo conozco gente. Padres que le dan empacha a los chirices. Guaro. Ni siquiera whisky. Puro guaro. Los hacen charamileros de entrada. ¿Por qué no permanecer en la bondad de Dios? Porque. Vienen los afanes de la vida. Vienen los intereses personales. Y viene esto y aquello. Y entonces nosotros. Empezamos a perder fe. A saber si va a venir el Señor. Ya hace rato que están diciendo. Es como las Biblias. Es que no hay mon que las traigan. Ya vienen hermanos. Lo que pasa es que no se puede pasar. Todos los caminos allá en México. Dicho sea de paso un aviso. Gratis. Si tú no te mantienes en la bondad. No perdonó lo que era natural. Del olivo. Estaba leyendo hoy en la tarde otra versión. Y dice. Entonces va a tomar. De un olivo silvestre. No cultivado. Que no es de la misma naturaleza. Del olivo. Va a tomar una rama. Y la va a injertar. A veces el que está dentro de la vida. Cree que es inamovible. Y dice. Dicen los fariseos. A Juan el Bautista. Nosotros somos hijos de Abraham. Así que no. ¿Qué nos vienes predicando? Reino y salvación. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros heredamos eso. Porque somos hijos de Abraham. Le digo. Miren. No se equivoquen. Ustedes son descendientes de Abraham. Pero cuando no hay hijos en Abraham. Dios los va a levantar de las piedras. Otros. Aleluya. No se van a enojar. Nosotros somos las piedras. Que se volvieron hijos. Las piedras solo servían de estorbo en el camino. Y se volvieron hijos. Y son más hijos los de las piedras que los de las ramas. Son más los de la despreciada que los de la cazada. ¿Para qué querrá decir? Que tú serás desgajado con mayor razón si eres acebuche o injerto. Quiere decir que no creas que porque tú estás en vez de otras ramas, ya a ti no hay problema contigo, ya estás, ya estás y permaneces. Y hay algunos grados de decadencia. Juan 15. Las ramas se secan. ¿Cómo dicen? Las ramas saqueas. ¿Primero qué? No permanecen. ¿Segundo? Se secan. No, no permanecen. Las cortan. Después se secan. Después lo recogen. Después lo echan al fuego. Miren todos los grados. Así que nadie cae de repente. Va cayendo, miren. Ya cuando cayó por fuera es que ya estaba horizontal por dentro. Lo que pasa es que el hombre ve la caída de afuera. Ese ya venía cayendo. Ahora, hay una gracia aquí preciosa. Hay esperanza mientras hay vida para el que fue desgajado y no fue echado al fuego. Sino que fue desgajado y reinstalado. Ese es el perdón que Dios da al que todavía en tiempo se arregla. Pero si te mueres desgajado, cortado, es decir, que ya sin el espíritu del olivo, sin la savia al fuego, no hay para dónde. Porque Dios no quiere olivos con ramas muertas. Platicamos con los hermanos también de las piedras vivas. El edificio de Dios, de Jesucristo, el templo de Dios, es de piedras vivas. Entonces una piedra muerta la tiene que quitar. Porque no va a haber todo con un muerto adentro. O no son parte del templo. Ese es el nuevo nacimiento. Curioso que Israel, desgajaron de Israel ramas que van a ser reinstaladas al final, después de la reinstalación de injertos. Ellos debían de haber sido primeros. Nosotros fuimos primeros. Porque nos mantuvimos ahí. Pero los primeros fueron postreros. Porque cuando nosotros ya estemos haciendo uso de la savia en la resurrección, en la vida del olivo, ellos todavía van a estar esperando despertar. Vida del olivo. Ellos todavía van a estar esperando despertar. Menos mal que todos vamos a estar juntos en la eternidad. Juntos, pero no revueltos. Unos en el cuerpo de Cristo y otros en el reino. ¿Tú fuiste en otro tiempo rebelde? Al presente habéis conseguido misericordia. ¿Es cierto o no? ¿Fuiste rebelde? ¿Alguna vez fuiste rebelde? Pues dice, hasta te destituyeron de la gloria, hermano. ¿Fuiste rebelde? ¿Ahora estás en la bondad de Dios? ¿Estás perdonado? ¿Estás, como dice aquí, en la misericordia? Vaya. Entonces dice, considera. Dios te dio a ti la misericordia para que te arrepintieras. Después de haber estado perdido. Al Israel no echado al fuego. En los últimos días también les va a dar la oportunidad de arrepentirse. porque te la dio a ti. Y tú también estabas perdido. Ellos también estaban perdidos. Pero fueron ramas. Entonces les va a dar la oportunidad los que estén vivos allá en los últimos días de ser reinjertados. Tanto que esa va a ser la familia de Dios. Los reinjertados tanto ramas como injertos. Pero unos van a ser del cuerpo y otros van a ser del reino. Unos van a ser hijos de Dios y otros van a ser hijos del Hijo. Y yo me sospecho que solo los hijos del Hijo van a estar en la alcoba con el Esposo. Los hijos del Hijo fieles. Los que una vez fueron candidatos a hijos del Hijo y no fueron fieles estarán fuera de palacio con el pueblo. Van a haber tres áreas. Palacio íntimo Alcoa Trono Gobierno Ciudad pero no palacio. y el pueblo afuera del área. Habían tres murallas y otra. Y va a haber pueblo fuera de la ciudad de Dios a la luz de la ciudad. Según el uso de la fe. Por eso dice la Biblia que todos seremos juzgados según la luz que tuvimos. Quiere decir que va ¿Por qué estás tú allá afuera? Vente, vamos a tomar una tacita de saber de qué de saber qué bebidas irán a ver allá. Entonces vamos a ir a tomar. No puedo entrar. ¿Por qué no puedes entrar? No me dejan. Acá no te dejan. ¿Y por qué? Sí, sí, para entrar ahí a la ciudad. Allá me dijeron que ahí no entramos. Así, literal. Pero los inscritos en el libro de la ciudad pasen adelante. Pero no todos los que entran a la ciudad entran a la alcoba son la esposa. Ahora, ¿quiénes van a ser la esposa? Los fieles en la espera de blanco nítido. ¿Quiénes van a ser los infieles? Los que mancharon su ropa y no les dio tiempo lavarla, sino hasta después. ¿Y qué van a ser los otros del reino? Ciervos. Van a haber ciervos fieles e infieles. Así de sencillo. Y se me fue el tiempo. por su incredulidad puedes ser desgajado. Por tu incredulidad puedes ser desgajado. Mire, dice la escritura en Hebreos, mira que existiendo la promesa, mira que por tu incredulidad no la alcances. porque sólo los que hemos creído la hemos alcanzado. No está hablando de salvación ahí porque, porque bienaventurado los que venzan porque ellos heredarán todas las cosas. Cuando vemos cuando vemos la expulsión de la iglesia última, de la odisea, aquellos que fueron vomitados fuera, fueron echados del cuerpo para ir a atravesar el reino con todas las pruebas, con todas las luchas. Aleluya. Ministramos unos minutos. Vete a casa. ¿Qué quieres ver? El rostro bondadoso de Dios o el rostro severo depende de tu permanencia en la fe. Levanta tus manos. es un 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 Amén.